hola gente cómo les va ignoren el lío de ahí atrás pero una aclaración antes de empezar con el vídeo todos los animales que ustedes van a ver acá en la yerra que se pialaban y se volteaban y se los castraba en el piso era porque eran terneros demasiado chicos y cortos que no entraban bien en el toril ahí van a ver en el vídeo que hay un barral que se pone que se cruza por detrás de las patas del animal para justamente evitar que cuando te dé una patada y uno está agachado cortando los huevos el que cortaba los huevos para evitar que te dé una patada en la cabeza en el cuerpo o algo entonces qué pasaba esos terneros eran demasiado cortos quedaban muy adelante de ese barral entonces aquel que tenía que cortar los huevos tenía que estirarse mucho para adelante el que el ternero le quedaba muy lejos y a su vez te esconde los huevos le esconde los huevos atrás así que bueno para que sepan que la gran mayoría se hicieron todas las castraciones en el toril salvo aquellos que eran demasiado cortos y chicos los cuales no quedaba otra por cuestión de practicidad y por cuidado para el que cortaba con los huevos para que castraba de bueno soltarlos digamos y hacerlos en el piso pero sepan que todo aquel ternero que se podía hacer ahí mismo en el toril sea así así que bueno he hecho esa aclaración los dejo con el vídeo hola gente eso arrancamos un nuevo vídeo estamos de tierra en el campo mati salgan toda gana salí gana sí estamos haciendo vacunación castración marca señalada a novillos y también vamos a hacer pasar algunas hembras así que bueno arrancó fría la mañana hacía cero grados esta mañana y ahora se está poniendo lindo está rompiendo sol así que bueno hay un fuego ahí ya les voy mostrando todo lo que hacen esto siempre onnaise calor es ch Chau 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.